¡Hue, hue! ¡Hue mamá y vi! ¡Hue distante! ¡Hue caí vi! ¡Hue caí vi! ¡Tunga blagoscha! ¡Huey, yey, 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 tundaña! ¡Hia! ¡Hue, báye, tunda! ¡Si! ¡Si! ¡El doreco! ¡Morín! ¡Hue ro legete yo! ¡Ketoroy la acue! ¡Hue, báye, tunda! ¡Hue la acue... ¡La acue la acue! ¡Hue legete yo! ¡Hue destroyed! ¡Hue, corred, monjeje! ¡Hey! Música Hi everyone, today is my big day, I'm happy, welcome all, let's celebrate together, let's be merry, God has been faithful for us. For my parents, I want to say thank you for making this day a success, for my siblings, for my friends, to my uncles, to my aunties, welcome all, thank you, let's celebrate together. To my better half, I want to say congratulations to us, let's have many more of us together, more of happiness and more of winning. Thank you and welcome. Música 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 Uye, uye, gubaru nga pkeme, ichepo, y le kimi dana njoa. Uye, uye, gubaru nga pkeme, ichepo, y le kimi dana njoa. Aha. Yes, nimependa sasa vile wamamo anakanyaka. Keme, keme unaito wapi wewe? Usaidia kupanda mitingine. Wapi wewe? Uye, uye, gubaru nga pkeme, ichepo, y le kimi dana njoa. Team, keme, kibet, wapi njini? Kena mama twende sasa. Twende. Wa mama wate. Kena mama! Kena mama! Kena mama! ¡Gracias! 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 Mue, 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 mue. Número. Usted tiene que ir a la maratón, ¿qué puedes hacer? Tiene que ir a la maratón. Tiene que ir a la maratón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es eso? Ok, Chowambe, God in heaven, come before you this hour, once I say thank you for the provision of food before us, we ask you so that you can bless it before we take it in Jesus' name. Amen. Very nice to meet you, very good, very nice to meet you, very nice to meet you. Very nice to meet you, 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 very nice to meet you. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!